¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Señores, pasó lo que les había advertido hasta apenas hace un día AMD por fin ha empezado a responder y ha aceptado el problema que tenían o que tienen mejor dicho las RX 7900 XTX señores, que llegan a alcanzar en los puntos más calientes temperaturas de hasta 110 grados centígrados señores y es que por más que quisieron defender que eso estaba bien señores, el ruido se los dije, los ventiladores ni al 100% de potencia podían reducir esas temperaturas señores y también se llegaba prácticamente al estrangulamiento de rendimiento debido a la mala calidad de los componentes enfocados para disipar el calor, en este caso de las tarjetas el modelo de referencia específicamente la RX 7900 XTX señores, es la que me atrevería hasta que esto no se aclare a mejor esperarte porque nadie sabe qué serie es o cuáles son los modelos o cómo los repartieron que presentan este problema, acuérdense que el modelo de referencia señores, es el que fabrica AMD señores no hay ningún tercero, no hay a quien echarle la culpa y también se los dije señores en Latinoamérica por más que quisieron defender a AMD decir que eran casos aislados, que no era un problema señores se los dije desde el momento, porque esto originalmente se reportó en Alemania desde el momento en que esto pasó en Europa y específicamente en Alemania señores esto iba a tener un desenlace a favor del consumidor y al final señores lo que podemos ver es que la RX 7900 XTX que supuestamente pues bueno era como el mejor precio rendimiento y que venía a matar a la 4080 de NVIDIA pues señores trataron de hacerla lo más barata posible pero sin ni siquiera mantener una calidad decente señores así que bueno ya no le quedó de otra AMD ya están pidiendo que si tienes el caso de que la tarjeta sufra estas altas temperaturas repito es un defecto de fabricación porque muchos usuarios lo que han hecho es han cambiado los thermal pads han tenido que aumentar la densidad o la altura de los thermals porque también la distancia en este caso de las placas que van conectadas con los pads señores pues también tiene un error y es que señores nunca se tomaron la molestia de probarlo y todas las tarjetas que mandaron a youtubers e influencers eran tarjetas distintas porque no presentaban este problema ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa esta nota por cierto es de Tom's Hardware.com señores porque lamentablemente seguimos teniendo sobre todo gente en Latinoamérica que cree que defendiendo una marca cuando obviamente tenemos un producto defectuoso van a ayudar a la marca y no les importa señores llevarse entre las patas al consumidor imagínense la verdad qué tipo de mentalidad podría tener una persona para estar defendiendo una marca y no defenderse a él como usuario señores es de verdad increíble pero como se los he dicho son cientos de mensajes que leo con argumentos falacias de hombre de paja de verdad es increíble como las personas pueden llegar a adorar una marca pero señores esto no pasó en Alemania porque obviamente hay otra mentalidad donde siempre se busca tener el mejor producto al mejor precio señores honestamente después de esta noticia y sobre todo que también les voy a traer otro video donde vamos a hablar de qué tanto se está acaparando el mercado de gráficas con las diferentes empresas Intel señores está creciendo bastante y yo creo que Intel en uno o dos años nos va a dar la sorpresa y también va a ser un factor clave para obtener mejores tarjetas a mejor precio es parte de las leyes de la oferta y la demanda del mercado pero bueno señores simplemente ya AMD no pudo hacerse tontito ya no pudieron enfocarse en querer engañar a la comunidad ya esto pasó pasó a otros niveles y bueno para que mejor no los demandaran en Europa y no los demandaran desde Alemania pues ya tuvieron que doblar las manitas y decir sabes que si tu tarjeta tiene este problema por favor ponte en contacto con nosotros porque no tuvieron esta respuesta inmediata porque quisieron ocultarlo se los he dicho mil veces señores no puede uno defender a ninguna marca todas las marcas pueden tener errores y tengo que repetirlo señores en algunos otros videos lo he mencionado los procesadores Ryzen hablando de AMD hace dos años inclusive las tarjetas gráficas de generación pasada creo que la verdad estaban muy bien pero honestamente no sé qué ha pasado con AMD este año ha sido pésima su estrategia de implementación y de venta de procesadores y con estas tarjetas gráficas señores pues ni hablar productos de mala calidad ni siquiera querían reconocer un problema tan grave y es que la comunidad señores es tan tóxica que es increíble que alguien defienda una tarjeta que tenga que usar los ventiladores al 100% y aún así no puede disipar el calor señores yo creo que este tipo de modelos a lo mejor a mediano y largo plazo pues al final terminarían fallando pero bueno veremos ahora qué va a pasar con AMD es un caso muy interesante y se los he dicho la recomendación que les di desde un principio no compren ninguna marca que apenas salga a la venta no compren tarjetas gráficas no compren procesadores espérense señores a que otros usuarios lo prueben a que otros usuarios nos compartan la información porque en el caso de AMD señores ya se les está haciendo muy fácil mandar productos distintos a los youtubers esos señores aquí en México al menos se llama fraude pero los productos que comparten para las demás personas pues resulta que están mal diseñados mal ensamblados son de calidad inferior y al final también son productos defectuosos le duela al fanático del equipo rojo que seas el producto en el momento en que tiene estrangulamiento térmico y que también no puede mantener la temperatura señores es un defecto y aquí lo increíble es de verdad cómo defienden una marca que simplemente pues te está entregando un producto de pésima calidad y que estás pagando ¿qué? mil dólares mil euros por una tarjeta defectuosa yo señores no lo logro comprender pero bueno simplemente para comentarles cómo va el progreso en este punto y que bueno pues simplemente al final ya AMD tuvo que doblar las manos y aceptar la realidad de sus productos defectuosos y no han dicho no han identificado cuál es el lote cuáles son las series por qué es el problema pero bueno al final no me quiero imaginar lo frustrante que debe ser para alguien hay muchísimos comentarios en Reddit y en diferentes foros de Europa de personas que dicen oye compré una tarjeta de mil euros porque supuestamente es la mejor tecnología y bueno no se pudieron tomar la molestia ni de probarla ni de ponerle termas de calidad ni de poder cerciorarse que la tarjeta estaba bien ensamblada señores a punto de terminar el 2022 señores y tenemos teniendo noticias así de ridículas señores pero bueno así se comporta este mundo espero que el video les haya gustado señores cuídense mucho los veo hasta el siguiente video ¡Gracias!